Bienvenidos a todos ustedes... Ah, es cierto. Primero los muchachos y muchachas. ¡Eh, va! ¡Eh, va! ¿Cómo te atafa ahí? Este... Loco, ya me moríste a tu pinche intro a la... Espérate. Y muchachos y muchachas, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio de más de Freaky Towns. El podcast donde hablamos de cultura freaky, películas con ciencia ficción y cosas que no tienen ciencia ficción. Como ustedes, como ustedes lo sabrán, como ustedes lo han visto antes, aquí estoy yo, Jesús Torres. Top 4 de comediantes guaymenses y organizador y dirigente de Otacurón, claro que sí. Ahorita les damos más datos y, por supuesto, me acompaña aquí el hombre, la leyenda, el ente, el fan más fiel de los naranjeros y las bermudas. Juan Gutiérrez, basura galáctica, claro que sí. ¡Naran... a la vez! Naranjero campeón se ve salir de eructo. Ya empezamos... La edad, viejo, la edad. La chingada. Es que ya cuando estás por llegar a los 30 y a los 30 para arriba, ya los eructos te salen sin aviso. Yo tengo 35 y no he eructado tantas veces en este podcast. Me acabo de comer, güey. Tú me viste. Porque aquí el señorón, el señorón, don profesional, que el que me ha regañado que me falta profesionalismo. Llegué y ya estábamos ahí cotorreando y ya estábamos alistando todo. Y luego me dice, eh güey, no tengo pila. Pequeñito error, güey. Leve, leve. Ya estábamos bien y ya por eso estábamos bien. A todo eso está grabando. El tuyo sí y el mío no veo. Sí, sí. Ok. Gran pausa. Hey, bienvenidos a todos ustedes al episodio número 26. El 26, ya, 26. En esta ocasión vamos a hablar de las técnicas más overpower del anime. Sí, de esas técnicas que cuando ves al personaje que está empezando a decir esas palabras o que hace esa pose. O ese gruñido. Sí, se te erizan los pelos de los huevos. Vamos a amar el enemigo. Ya se puso. Ay, no, no. Ya sacó el as bajo la manga. Sí, güey. Ay, qué miedo. Ya sacó su técnica milenaria. Ya valió madre todo. Ahora, ahora, nomás pequeños paréntesis y aristas. En este asunto, estamos hablando del anime, no del manga. Si no ha aparecido en el anime, entonces no lo conocemos. O sí lo conocemos, pero no entra dentro de esta lista. Y por supuesto, es completamente subjetivo de madre. Sí, es a lo que a nosotros nos pareció por cómo vimos la animación, por el contexto, por el, yo qué sé, por el momento en el que se dio la pelea. O yo qué sé. Así es. O sea... Mil y un factores, güey, que van a determinar. Cosas que vimos y dijimos, verga, se mamó. Sí, esto, perrísima. Qué buena técnica. Esa pinche técnica es una mamada. Qué destrucción. Así es. O de que el güey no sabía que se podía hacer eso. Porque muy probablemente no se puede. Estamos hablando. La vida real no. Sí, la vida real ni de pedo se puede. Bueno, entonces, como yo me metí el intro. El intro, eh. El intro. El intro. El intro. Por favor, adelante con el primer paso. Me tiro el primero, güey. Primero es uno sencillito, güey. A ver. No tan sencillito, güey. Sencillo. Pero la vez que se dejó ver este ataque, pues muchos se emocionaron porque creo que fue el último, penúltimo episodio de la temporada 5 de My Hero Academia. Ok. El Prominence Burn de Ender. Ah, sí, güey. Plus Ultra Prominence. Y es técnicamente, güey, Enderbor llevando al límite su habilidad, güey. Sí. Sacando tanta temperatura y fuego como le es físicamente posible a él. Sí, es sencillo en el asunto de que simplemente es mucho calor. Así, mucho pinche calor. Sí, es el ataque más poderoso de Enderbor. O sea, es literal una bomba nuclear. Lo usó contra el Nomu que atacó a este y a Hawks, ¿verdad? Sí, y contra Shigaraki también. De no haber sido por All for One que se apoderó de Shigaraki, Shigaraki se murió. No, no la cuenta. Ajá, y aparte tiene un poder... Bueno, Shigaraki, gracias a All for One, tiene el poder ese de regenerarse. Sí. Para poder mantener todos los poderes así como a raya y que no se le destruya el cuerpo tan rápido ni nada. Sí, o sea, está tan nope que casi mata... O sea, ya casi termina el arco. Ajá. Sí, sí, sí. De no haber sido por All for One, ahí terminaba el arco. Sí. O sea, imagínate... Incluso en los X-Men ha pasado algo más o menos parecido, pero con Wolverine. Que lo dejaron... Básicamente le dejaron el puro hueso de adamantium. Sí, man. Sí. Pero pues ya se empezó a regenerar de ahí, pues porque pues Wolverine hizo un pinche poder. Está mamadísimo el pinche del poder. No dicen cuánta temperatura levanta, ¿no? Güey, es que tienes que alejarte kilómetros porque sientes el calor. Ok, ok. O sea, de hecho una parte... O sea, Endeavor lo que hace antes de atacar, de pelear con un enemigo... Que se los quita. Deja salir tanto fuego como pueda, así como muy leve, para que se aleje la gente del calor. Pues dice, a la vez está ahí caliente, me voy. Para que no tenga ahí de metiches, pues. Sí, 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 sí. Esa es su versión de que vamos a pelearnos para allá para no dañar gente. Sí, man. Pues haz cuenta que este vato libera poquito calor y se aleja a la gente, güey. O sea, hace que se alejen 500, un kilómetro, güey. Excepto los hermosillenses ahí parados. Esa madre, pues... O sea, generó tanto calor que esa madre lo tuvo que llevar como unos 500, un kilómetro para arriba, para el cielo, güey. Para no dañar. Y de todas maneras le partió en su madre a la calle y a los edificios, güey. Sí, sí, sí. Pues es que cuando te pones a ver cosas como una explosión de una bomba atómica o de una bomba de hidrógeno... Son temperaturas que dejaron... O sea, calcinaron a la gente completamente y dejaron como nomás como una sombra. Sí. Así, una sombra pegada en algún muro o en alguna cosa que sobrevivió. Eh... Algún objeto, algún... Es escaleras o algo así. Que es arrojante, ¿no? Sí, en... ¿Cómo se llaman las islas estas donde cayeron las bombas? En Hiroshima y Nagasaki. Hay de esas sombras. Ah, no mames. De gente que, pues, estuvo muy cerca de la explosión y... Nomás. Se imprimió así el... La silueta de esta gente. Cosa que te pudiera hacer el... El The Border is the Border es una bomba H con patas ese, güey. Sí, sí, sí. O sea, ese vato... El Prominence Border es justamente eso. Es sacar todo su poder de golpe y... Y concentrado a un objetivo. Y lo bueno es que lo puede aguantar él mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, Davy puede levantar ese tipo de temperaturas, pero él sí se empieza a quemar. Él sí se empieza a lastimar. Esa es la... Es que Davy... Davy sí puede usar fuego, pero es muy débil, güey. No, pero si llega a temperaturas chilas también. No, por eso. Pero si lo hace elevarse a temperaturas muy, muy altas, se empieza a quemar. Sí, sí, sí. Se empieza a que empieza a... Si se lastima el mismo. Su propio cuerpo, sí. Pero, o sea, es que ese es el límite de Davy. Y en The Border, su límite es mucho más alto. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, si... El Prominence Border es como su límite que soporta su cuerpo. Pero él puede dar más todavía, pero se va a quemar. Entonces, su límite es el Prominence Border. Exactamente. No, sí. Y está perrona. Y sí está... Está muy destructiva. Y aparte cuando en la animación se ve el brillo así. Que para ese calor sí se veía puro brillo así. Se veía pasada el lance y luego se veía como la onda expansiva esta de que está liberando mucho poder. Güey, incluso a esa temperatura, pues, consumes todo el oxígeno alrededor. Y puedes matar a alguien de no tener oxígeno. O sea, lo puedes ahogar. Sí, y fíjate. Y aunque se lo llevó quinto la chingada para arriba, güey. Que estaba muy lejos todavía donde estaban los reporteros y llegaban las ondas de choque, güey. O sea, que tan pasada está esta cosa, güey. Está muy pasadito de verga, güey. Ok, a ver. Y ese es mi primero. ¿Tú qué me traes? Mira, yo me voy a algo más sencillo, güey. Pero si lo aplicáramos en el setting de la vida real, está muy, muy overpowered. Ya he hablado de esta técnica antes porque he hablado de Samurai X. Y es la técnica máxima de Kenshin Himura. El hamacaqueru riono jirame. Tatúatelo. Sí, güey. No me des ideas, güey. No me des ideas porque tengo compas a tu amor. Es solo para el Rex y para el Tomodachi. Este, esta técnica no lleva una maja ni nada, sino que lleva un despliegue de fuerza y velocidad en el desenvaine de la espada tan pero tan rápido que uno, si te pega, te desmadra. Sí. Así, si te pega, te desmadra. Y si no te pega, si lo alcanzas a chocar con otra espada o a chocar con algún objeto como para cubrirte, güey. Choca tan fuerte y tan rápido, güey, que desplaza todo el aire alrededor de ese choque, güey. O sea, todo. Esa es la técnica del camarón pistola. Exactamente. Genera un vacío alrededor, güey. O sea, imagínate lo fuerte y lo rápido que tiene que golpear esa madre contra otro objeto. Y también con cierta técnica porque no rompe la espada. Esto es muy importante. No rompe la espada ni de él ni del contrincante en ese momento que era... Ay, se me fue el nombre. El vato momia este, vergas. Ah, sí, el malo. El, el, el... ¿Eh? El malo, ¿no? Sí, el malo. Ay, cómo se me fue el nombre ahorita, güey. No mames, güey. Ok, pero ese, ese, ese. Entonces, no se rompen las espadas, pero aún así se genera el choque y genera un vacío, güey. El vacío que es la fuerza más cabrona conocida del universo, güey. Porque no puede existir el vacío, güey. Bueno, según las leyes de la física. Pues el camarón pistola justamente lo que hace es genera un vacío. Pero ese vacío genera un pinche graus de calor súper fuerte que hierve el agua en putiza, güey. Sí, pues, o sea, el agua se separa, o sea, se separa, se deja el vacío y luego choca tan rápido que genera ese calor, pues. Porque choca muy, muy rápido, pues. Te da, te hierve la sangre. Ajá. Te, 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 hace giras. Entonces, imagínate estar así tan cerca de un pinche vacío, güey. Porque incluso es peligroso para Kenshin y Kenshin la sufre también. Y se ve bien cabrón cuando, porque... Makoto Shishio. Ya quiero ver la nueva animación, güey. Güey, ya sé, cabrón. Te imaginas. Y está bien animado, güey. El trailer está muy bonito. Güey, me enteré de una cosa, cabrón. Que no sé si, no sé si quiero enterarme. A ver. El creador de Kenshin, de Samurai X, de Runori Kenshin. Resulta que, que le encontraron PDF. No. Sí, hace rato, güey. Y lo encarcelaron un rato. Pero los productores de Suiza o algo así lo sacaron, güey. Mix. Y me enteré de esto gracias a los, a los compañeros de Mi Vida No Es Unisakai. Que tuve una plática con ellos en su podcast, güey. Ah. Y me platicaron de eso. Y yo, no mames, güey. A mí tanto que me mama Samurai X, cabrón. Ah, ¿sí fuiste? Eh, fue una llamada, o sea, fue una llamada... Ah, Zoom. Acá, por Zoom. No, era Google Meets. Pero, aún así, de todos modos, espero verlos este... Bueno, para cuando se esté grabando, voy a ir a Obregón este fin de semana. Espero topármelos ahí. Un saludo para mis compas, el Fran y el Cuen. De Mi Vida No Es Unisakai. Así es. Que me dieron ese datazo. Y pues, sí. Imagínate aplicar eso en la vida real. Que, pues, el setting de... Pues, a ver, güey. Separa la obra del artista, güey. Sí, sí, sí. Hay que aprender a hacer eso ya, güey. O sea, porque si a esas vamos, nadie tendría teléfono, nadie tendría... Porque, literal, hay mano esclava en ese teléfono. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, si te vas a poner mamón así de que hoy no, yo no voy a consumir cosas pues de... Güey, loco, hay esclavitud en ese teléfono. Ah, no, sí. Yo no dije que no le iba a consumir. No, le estoy dando una lección de vida a nuestros... A nuestros... Ahí ustedes consuman como ustedes crean. Sí, sí. Ahí déjense. Sí. Y si no se dan, pues muy su pedo. Ahí está. Pero sí, el amacatecuro de Rionó Girameki de Rurón y Kenshin. Ya me las olvidé de que le ibas a sacar. Sí, es que sí, güey. El golpe del vacío, güey. Es que no mames. Es una cosa que si se pudiera aplicar de esa manera... Es que solo pueden pasar dos cosas, güey. O se... O el... Generas un chingo de calor para llenar ese vacío. O se abre un agujero negro, güey. Una de las dos. Pues eso es un mini agujero negro en su momento, pues. Pero el agujero negro no es vacío. Sino es una concentración de no sé qué chingados que es mucha, mucha gravedad, pues. El caso es de que se genera... Imagínate que se genera un vacío aquí. Me jala a mí y me revienta los dedos. Así. Así de pedo. Es como que muy, muy overpower, güey. Muy overpower. Bueno. Ese fue tu primero, güey. Sí. Voy por mi segundo, güey. Que este no... Esta caricatura no es un anime. Es una caricatura. Pero parece un anime y está en las páginas de anime. ¿El Asterbender? Sí, de El Asterbender, güey. Por supuesto, ajá. La técnica de lanzar rayos de los Maestros Fuegos, güey. ¡Ah, sí! Esa madre es la cosa más pinche destructiva que vi en toda la serie, güey. Sí. Sí, sí, sí. O sea, güey. O sea, tú piensas... Porque ves la película de Volver al Futuro. Y dices, güey. Un rayo. Son como 10 mil no sé cuántos gigawatts y la verdad. Ajá. Y esa mamá vuela montaña. Es un rayo, güey. Sí. Imagínate que un cabrón llegue y te haga una pinche y te avienta un rayo, te hace pedazos, güey. O sea, en la caricatura no lo hacen tan... ¿Cómo se llama? Tan... Tan bizarro, pues. Pues, de hecho... Ankh casi se muere con un rayo de esos, güey. Ah, no. Sí, pero él porque no se lo quiso regresar. Él lo lidera. Ajá. Ese es el pedo, pues. El asunto también... Bueno, yo no soy ningún electricista ni nada. Lo peligroso de la electricidad no es tanto el voltaje, sino la frecuencia, pues. Y que tanto tiempo se queda dentro de tu cuerpo. Sí. Ese es el pedo, güey. Pero tú... ¡Fua! La técnica de regresarlo se está bien verga, güey. Loco, te lanzas un pinche repartes un barco en dos de un rayo, güey. Sí, sí, sí. Facilito, güey. Fácil, güey. Fácil. Esa es la técnica. Y luego, aparte, me mamaba un chingo porque te hacía como una danza, como que juntara energía. Se veía bien acá, bien... ¿Cómo se hace? Bien... ¿Tai-shi? ¿Cómo se dice la...? Ajá. ¿Tai-shi? Sí, sí, sí. Como haciendo catas acá, güey. Es una técnica, es una cata, güey. La animación me gustaba un chingo como la hacía que empezara a reunir la energía acá, güey. De repente... Cuando aprende con los dragones, también está bien chilo, güey. Sí, sí. Que van acá y empiezan a bailar con los dragones. Sí, está bien, cabrón, güey. Esa es la técnica de lanzar rayos. Y hacerlo fluir el rayo que se lo enseña a Airo. Así de que recibes el rayo acá y lo sacas por acá. Tiene que pasar por tu... Lo tiene que desviar para que no pase por tu corazón o algo así. Tienes que desviarlo y regresas al rayo. Sí, güey. Y de hecho el Zuko le regresa un rayo a su papá, güey. Sí, 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 sí. Le dice... No, que tú eres una pinche vergüenza que te vas a la vez... Le avienta un rayo y se lo regresa, pero se lo tira por un lado de acá, güey. De los mejores papás de las caricaturas. Sí, güey. Como pueden pinchar a tu culero, güey. Esa pinche madre, güey. Sí. Oye, ¿cómo no lo metimos en los personajes más ojetes de...? No hemos tenido ese ranking. Los personajes más odios del anime, sí. Más ojetes del anime. Pues es que más odiados. Bueno, miren. Ahí luego lo mencionamos después. Pero es que también... Luego le vamos a dar una segunda vuelta a cualquier tema, güey. Definitivamente. O sea, en algún momento... No, casi ni idea, güey. Sí. Vamos a tener que darle una segunda vuelta. O sea, eso nos lo amizamos. Vamos a darle de segunda vuelta a casi todo. Sí, 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 sí. Pero sí. No, es una gran técnica y es muy, muy letal en el universo. Bueno. Te cae un rayo aquí y te mueres de la chingada. Bueno, hay historias de güeyes que les han caído tres rayos, cuatro rayos. Es que dependiendo de cómo vas vestido, güey. De la zona en la que estabas. Porque hay partes de la Tierra que son más magnéticas, que tienen como más conductividad que otras. Hay un montón de factores que determinan si vas a sobrevivir al rayo o no. Porque hay unos que son rayos muy potentes y otros más débiles. También hay diferentes tipos de rayos. Igual, la probabilidad de que te caiga un rayo es así como mínima, cabrón. Sí, muy poquita, güey. Pero en esa, el último maestro del aire, los maestros fuegos lanzando rayos. Sí, güey. Está muy cabrón. Sí, máximo respeto a los maestros fuegos. Pues sí, güey. En la leyenda de curra, güey. Salen estos vatos, los maestros fuegos que pueden lanzar rayos. Los contratan para que trabajen generando energía para toda una ciudad, güey. Ah, sí, güey. Son como cinco culeros dándole energía a toda la ciudad, güey. Nomás tirándole rayos acá, güey. Sí, pues el, 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 el... Ay, ¿cómo se llama este, güey? El que era, el que fue novio de corra. Ese, güey, era, trabajaba en eso. Sí, güey, Serzuli o algo así se llama. Algo así. Sí, sí, sí. Pues sí, pues ese güey trabajaba de eso, güey. Y era, mira, sé que tú digas, uy, son un chingo. No, güey, eran como unos diez culeros ahí parados en fila, güey. Pegándole rayos, pero tampoco... Y unas baterías acá chingonas. Que nomás le da energía a toda la ciudad, güey. Sí, sí, sí. No necesitas más. Y ya. Aunque, fíjate, en el universo de, de Lester Bender yo hubiera metido los güeyes que, que son maestros fuego. Pero que tiran como una chingadera aquí de la mente y explota. Ah, los, los... No sé cómo se llama. Ay, ¿cómo se llamaba? Combustiante, algo así. Algo así, pero sí. Que hay un pinche mercenario, cazador, no sé qué. Que empieza a cazar a Aang en su momento. Y luego después sale una morra que era novia del... Que está cazando a Korra, sí. Que anda cazando a Korra y la chingada. Y que nomás... Una pinche explosión acá mental a la verga. Estaba bien chingón, güey. Qué perrona ese, güey. Estaba muy... Y luego aparte le podía dar curva acá. Estaba bien pasado de lanza, güey. Esa mamada, güey. Y pues mírasele... El pedo es que le tiraron una piedrilla, valió, mira. Al... Al vato sí. Al vato. Al morra la taparon así antes de que tirara y se explotó la chingada, güey. Sí. Esa es la desventaja, güey. Sí, sí, sí. Pero está muy overpower, güey. Sí. Bueno, pues ahí está mi segundo, güey. A ver tú. Ok, ya. Mira, aquí ya vamos a empezar con los poderes... Sobrenaturales. Sobrenaturales. Y... Bueno, de mi parte vamos a empezar con los sobrenaturales. Y los poderes metafísicos. Y la chingada, güey. Vamos primero con el Izanagi de Naruto. Bueno, no es de Naruto. Sino el Izanagi es una técnica... Utilizada por quienes tienen Sharingan. Izanagi. El Izanagi. Ajá. Es el poder de sacrificar tu ojo con Sharingan para poder cambiar la realidad del último minuto. Ah, no mames. Güey, yo no te he enterado eso. No, ¿nata? No. Lo usaron, mira, lo usó... Lo usó Obito peleando contra Conan. Ajá. Y lo usó Danzo un chingo de veces peleando contra Sasuke, güey. Ya ves que Danzo se quita acá... Se quita acá la... Pues la pinche bata que traía. Y tiene como un brazo lleno de puros ojos de como 10 Sharingans acá. Ah, la ves. Y ya se cuenta cada uno de esos era de que... Ah, o sea, lo atravesaba Sasuke con la espada. Fum. Lo utilizaba, lo sacrificaba. Cambiaba la realidad del último minuto. Hacia donde él estaba vivo e ileso otra vez, güey. Ah, la ves, tía. O sea, imagínate el pedo de... O sea, básicamente es tener un... A ver, es muy overpower, pero tiene un costo muy alto, güey. Sí, sí, sí. Pero, o sea, estás cambiando la realidad, cabrón. O sea, el poder de cambiar la... Sí, eso en un lapso de 60 segundos. Me suena a sacrificio de Shinsome Man, güey. Sí. De que le das una parte al demonio para que te haga un paro. Haz de cuenta, sí, sí, sí. O sea, para cambiar los últimos 60 segundos, güey. Y, o sea, sacrificas un ojo. Y este güey tenía como 10 acá. Y aparte sus técnicas de viento, sellado, chingaderas. Aún así se la peló, ¿no? Porque, pues, sabes que era parte de los protagonistas. Sí. Pero imagínate de haberlo podido usar mejor. O de haberlo en las manos de alguien más capaz. Que si estuviera bajo control bien del Izanagi, güey. Esa madre es demasiado poder para alguien. No, güey. Te vuelves inmortal, literal. Te vuelves inmortal. O sea, te vuelves inmortal. Mal si tienes suficientes ojos y si sabes usarlo. Pues, porque, por ejemplo, Obito. Para derrotar a Conan lo usó. Porque ya le estaba ganando a ella. Entonces, dejó que se le acercara mucho, básicamente. Y ya cuando creyó que ya lo había atravesado. Y lo iba a matar y le chingada. Este güey sacrificó uno de sus ojos. Y ya él le metió sus chingazos y ya. Así es como le ganó. Entonces, es una técnica defensiva muy overpower, güey. Sí, porque yo no estaba enterado de eso, güey. Sí. A lo mejor sí lo vi, pero no me acuerdo mucho. O sea, yo estoy más con el Rinnegan y el... Sí, pero el Rinnegan es un conjunto de un chingo de poderes del Sharingan, ¿no? Que también es muy overpower por sí solo, güey. La técnica esta de intercambiarse con... Ah, sí, sí, sí. Con una estatua, por ejemplo, güey. Que te va a atacar y te va a pegar, güey. Y desaparece y aparece una estatua donde estabas tú. Ah, sí, pero esa es la técnica. La técnica de sustitución normal, pues. Pero esta madre es como que ya te dañaron a ti. Ya estás por morirte, güey. Incluso ya estás muerto. Pero tienes el poder de programar ese ojo. Sacrificarlo. Y regresar la realidad, básicamente, 60 segundos antes, güey. Qué roto están los Sushiha, la verdad. Sí, cabrón. Por eso, pincheito. Con razón los creer... Tobirama los odios. Con razón los creer... Pinchera la verdad. ¡Pinche, Sushiha! Maldito Sushiha. Los odios son tan fuertes. No, pero incluso para usar al Izanagi necesitas también tener como... Como células de Tobirama. Digo, de Hashirama. Una madre sí, güey. O sea, sí. Sí necesitas unos requisitos bien mamones, güey. Necesitas, ok, vale, vale. Pero sí, güey. O sea, imagínate usar esa mamada de que... Ah, no, valió madre. Ya, estoy bien. Sí, ya todo bien. Yo no tengo un ojo, pero ya estoy bien. Y ya me coloqué atrás del güey que me estaba matando. ¡Faja! A ese güey. Ya. Lo maté. Ok. ¿Uzanagi, hijo? Izanagi. 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 Ajá. Buen poder, güey. A ver, ahí te va mi tercera técnica overpower. Ajá. La técnica de autodestrucción de Vegeta. Ah, ok. Sí, sí, sí. La técnica de autodestrucción de Vegeta. Que en Majin Buu sí se autodestruye, pero en la... ¿En la de Cell? En la... No. No. En la de Majin Buu se destruye. Que dice, ¿sabes qué? Pues, adiós, güey. Tremenda escena, güey. Sí, sí, sí. Súper bonita. Sí, sí, sí. Ya cae. ¡Pam! Sí, manda a dormir a los morritos, güey. Y le dice a Piccolo, ya bátelos porque voy a volar toda la zona de las redondas. Va a tantos kilómetros. Ajá. Y deja liberar todo el poder nomás. Y se autodestruye y carboniza a Majin Buu. Lo hace, lo hace, pero del pinche vapor sale el pinche otro pendejo. Por supuesto, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero logra vencerlo dentro, ¿no? De lo que cabe. Le gana un round. En la batalla de los dioses, no. En la batalla de los dioses, en Dragon Ball Super, güey, sale peleando contra un dios de la destrucción, güey. Ok. Usa la técnica de la autodestrucción, pero como ya tiene más fuerza, ya es más poderoso, ya soporta la técnica. En contra de Majin Buu no la soportaba. No se autodestruye, simplemente libera... Libera a todo su ki y se desmayó a la verga y perdió. Ya quedó fuera del torneo. Ok. Pero venció al dios de la destrucción, a Toppo, se llama. Ok, ok, ok. Toppo adoptó el Hakai, güey, y se volvió dios de la destrucción para vencer a Vegeta. Y Vegeta dice, tengo un as bajo la manga, perro. Me puedo destruir. Y se autodestruyó a la verga, güey. Soportó la autodestrucción, venció a Toppo y ya se fue a... ¡Viva Cristo Rey! ¡Ya antojaron! Me maman esos pinches memes, güey. Ay, no, qué risa, cabrón. ¡Ven y sana mi dolor! ¡Es la cura de esto! ¡Oh, qué buena rola! La técnica de la autodestrucción. Un poco por nostalgia, porque esa escena de Majin Buu me gustó un chingo, güey. De mis favoritas de la saga de Majin Buu. Y porque el... O sea, mi Dragon Ball Super, esa pelea en específico, Toppo contra Vegeta, estuvo verdísima. Ok, ok, ok. No me acordaba de esa técnica. Usa la técnica de la autodestrucción. Y... Es que no he visto la película de esa o de nada. Hay una película en la que usa algo parecido, una técnica parecida, pero que crea un escudo como de fuerza. Ok. Para proteger a unos civiles en un edificio. Ok, 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 ok. Pero esa es la técnica, porque creo, hasta donde yo sé, él es el único que sabe hacer esa técnica de autodestrucción. O sea, esa... Bueno, y también el Chao's. Sí, bueno, el Chao's. Los Chao's y los Saibai Man. No, pero los Saibai Man eran técnicamente bombas con patas. Ah, eso sí. Sí, sí, sí. O sea, no es una técnica, ya está. Pero peleaban, pues, entretenían sus chingacillos acá. Pues sí, un coche de bomba atropella a gente y lo explotas. Cuando quieres. Y el Yamcha. Sí. Bueno, sí, la técnica de la autodestrucción de Vegeta, güey, es súper OP, güey. Esa madre no la aguanta nadie. Ok. Mira, esa sí no sabía. Venció un dios de la destrucción. Ya en técnicas de Dragon Ball ya es como que, ah, gritar, ah, colar de cabello, ah, kamehameha. Sí, pero por lo menos es algo nuevo, pues, porque ya ves que todos los ataques son un rayo de energía con diferentes nombres y diferente color. Y diferente frecuencia. Ya por lo menos esto es algo diferente, güey. Es algo diferente. Y hace una pinche esfera acá de poder que se empieza a expandir y revienta, güey. Ok, ok. Esa ya es una técnica y dices, ah, qué chida esta técnica. Esa es original. Digo, la técnica chida es también la de Krillin, la del... El de... ¿Cómo se llama? Kienzan. ¿Kienzan? Está ahí. El Kienzan de Krillin, güey. Sí, güey, porque ya es raro. Pues, todos tirando bolitas, un rayo láser. El Kienzan. Y otra cosa, pues, original es la autodestrucción de Vegeta, güey. Está bonita, está perrona y está chido el concepto acá de que libera todo el quillo de vergaso. Está verdad, está verdad. Sí, y aparte es una técnica definitiva. Pues, es como que es tu último as. Sí, ya es... Ya de ahí, si no ganas, ya perdiste. Sí, si ya no gano con esto, ya no voy a ganar con nada. Ajá. Entonces, voy a darlo todo aquí y, pues, que sea lo que yo quiera. Va, va, va. Bueno, ahora sí. Siguiendo con los poderes acá super mamadores. No puedo. No puedo dejar de fuera la franquicia de George's Bizarre Adventure, güey. Que se van simplemente volviendo más específicos según el arco, güey. Pero en el anime, en el anime no hay técnica más cabrona que la del mismo Giorno Giovanna, que es el protagonista de Golden Wind. Este güey tiene una stand que se llama Golden Wind. Bueno, sí, Golden Wind. Sí, Golden... A la verga. Sí, Golden Wind. Se llama Golden Wind. Y cuando es así normal, pues, puede convertir objetos en seres vivos. O incluso pedazos de seres vivos. Y así es como puede curar a sus compas y curarse al mismo. Pues, de repente le hace falta un pedazo de carne. Agarra una piedra, la convierte en el pedazo de carne. Se la inserta y se la amalgama y se la junta acá a sí mismo. La muerte que pedo. Sí, güey. Desde ahí está medio overpowered. Pero llega un punto en que se mete otra flecha de las que les da poderes y las da estrellas. Que es la flecha definitiva o algo así. Y se convierte en Golden Wind Requiem. Ajá. Su stand cobra conciencia. Ah, como el de este de... ¿Cómo se llama el...? Ajá. El pinche... El sabio, güey. El sabio de Rimuru. Ah, ya. Sí, sí, sí. Se pone a platicar con él acá. Sí, bueno. Ah, bueno. Pues, más o menos así, pero se convierte. Hace una conversión acá bien pasada de lanza. Cobra conciencia. Y resulta que tiene el poder de regresar el tiempo hasta un momento en que esté bien. Y aparte, puede meter a una persona o a un ente en un loop infinito de muertes, güey. Madre. Entonces, spoilerzazo para Golden Wind. Agarra al más malo de los malos que... Que también tiene un poder de tiempo de poder detenerlo y la chingada. O sea, cuando salen poderes de tiempo ya es cuando se empiezan a mamar y ya son los malos malos, ¿no? Entonces, agarra a este güey. Lo detiene en su último ataque. Se cura a sí mismo y le empieza a dar una explicación de cómo es que vale verga. Lo separa en un chingo de lapsos de tiempo. Lo regresa al tiempo y lo mete en un loop de muerte tras 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 muerte, güey. Y ahí se queda por un infinito, pero consciente el vato, pues. O sea, está en un loop infinito de... ¡Ah! Ya volví a renacer. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! O sea, lo matan, lo filerean, lo patean, lo... Todo, 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 güey. Todo. Se pone bien. ¿Qué cosa? Me recordó a la escena de Dormammu, Doctor Strange. ¡Ándale! Más o menos. Que viene a negociar y lo mata. Ajá. Viene a negociar y lo mata. Ah, sí. Viene a negociar y lo mata. Pero es así de que sale con unos pinches homeless y los homeless los matan. Sale por acá, de estos vatos los matan. Si quieres escapar por eso. Ah, o sea, que son diferentes escenarios. Sí, güey. O sea, como que lo va brincando en el Ines. O sea, como que se agarró todas las realidades posibles y las metió en el loop a la verga. ¡A la madre! Y en toda la realidad se muere. Pero se muere feo. Sí, porque podría haber un loop en el que vas a estar muriendo siempre por un cuchillo en el estómago. Ajá. Mueres, mueres, mueres. Pero ya hay un momento en el que vas a saber que vas a morir así y te lo cubres. Ajá. Entonces, el factor sorpresa lo vuelve más culero todavía, güey, porque va cambiando. Sí, sí, sí. Está bien ojete, güey. Bien, bien, bien ojete. Es a la madre. Pero la técnica definitiva ya es como que lo más overpower que hay. Pues sí, este güey ya se vuelve como un líder de la mafia italiana y la chingada. O sea, está increíblemente overpower ese perro. Ok, ok. ¿La técnica, cómo se llama? Golden Wind Requiem. Golden Wind Requiem. Ajá. Interesante. Está muy pasado, güey. Sí, ya. Muy, muy pasado. Sí, sí, güey. Es que solo tratar de concebirlo en esta realidad, güey. Ajá. No, no se puede, güey. O sea, me imagino yo que una vez me encajé un clavo, güey, en el pie. Repetirlo eso por siempre. Sí. O sea, que corte cada vez que te claves el clavo en el pie, pues. Pero no estás... Por ejemplo, ahorita te lo clavas aquí en tu patio. Sí. Y reinicias y te lo clavas en la calle. Y reinicias y te lo clavas en un Soriana. Reinicias y así, güey. Y estar así infinito, güey. Infinito. Imagínate ir muriendo, güey. Está bien, cabrón. Está bien, bien, cabrón. Ok. Bueno, voy con mi mención honorífica. Mi mención honorífica es... Es un... Algo, pues, nuevo. Porque acaba de salir apenas en el último arco que salió de... Que se está mintiendo de Bleach. Y es el Bankai del viejo del... Ah, el de fuego. El director del Seireitei, güey. Y es el San Kanotachi. Ay, cabrón. El Bankai San Kanotachi, güey. Que es literalmente... Es una pinche espada más caliente que el sol, güey. Oh, su pinche madre, güey. Y aparte tiene varias fases. Tiene como varios modos. Ajá. Hay uno en el que incinera todo con un chingo de fuego. Y hay otro en el que destruye todo por la densidad del calor. Es un montón de cosas. Porque, hay cuenta, puede liberar el modo norte. Modo sur. Modo este. Modo este. Ay, aparte de cuatro modos. Tiene cuatro modos el Bankai, güey. El Bankai tiene cuatro modos, güey. Verdad, güey. Ajá. Hay un estado, creo que es el sur. Que es cuando la espada ya se vuelve como... Parece que está hecha de carbón. Hay cuenta que es como una brasa de carbón. Ok. Toda la espada, güey. Ajá, ajá, ajá. Y si la punta toca algo... A la verga, aparte de las nubas, así... Todo... Un desmadre atrás de eso, güey. Ok. Porque tira... Pasa la animación ahí en la... Te dice, ¿sabes qué? Pues ya voy a apagar todo el fuego. Y aquí está mi espada. Mi espada parece que está hecha de carbón. Ajá. Y va y lo ataca. Lo alcanza a esquivar, güey. Y apenas la espada toca el piso así tantillo acá, güey. Y revienta así. Hace como una pinche UV en la tierra acá, güey. Joder, bro. Pero así de que lo derrite acá. Lo quema. Lo alcanza. Lo incinera. Lo calcina. No, no, no. Sin fuego. Lo destruye así de la onda de choque. Del impacto de la punta de la espada con el piso. Es una pinche madre. Ajá. Y es una pinche cosa. Es una... No lo he investigado tanto porque el... Nomás salió en dos episodios. Fueron. Ajá. Fueron un episodio en el que está peleando. Liberando todo el fuego, ¿no? Que es su estado normal. De pelea. Del viejo. Ajá. Y entonces ya empieza a liberar el modo fulano. Y es como más veloce. Y que el modo norte, no sé qué. No me acuerdo muy bien, güey. Pero tengo... Traigo una mala animación. De que nada más es común. Tic. Sí lo venció al vato. O sea, literalmente lo dejó ya semi-muerto. No sé qué, güey. Pero fue como un engaño. Fue como un engaño. Y pues terminó. Quién sabe si perdió. No sé. A lo mejor y lo reí. ¿El Ruku perdió o el otro vato? El Ruku. Viejito. Ah, lindo. Pues de eso va el arco ese, güey. De la destrucción del Seireito. Ese es el arco. Y Ichigo tiene que recuperar todo el desmadre, güey. Y reorganizarse. Y por eso... Pero no... Bueno, no sé. Ya apenas va a salir Ichigo otra vez, ¿no? Porque habían salido nomás estos vergas peleando. Sí, le quitaron su rango de... De Shinigami a Ichigo. Ok, ok. Y como que lo recuperó otra vez porque su papá se lo cedió. El de él. Y no sé qué pedo. Un pinche desmadre. Pero se supone que ya va a salir a... Porque la partieron en dos partes. O más, no sé. ¿Quién se cree en mapa? Ok, perdón. Pero eso está chido, güey. La historia de esta perrona. Ya está. Yo también... Sí, los tengo bien atravesados, güey. No, chiquera su madre, güey. O sea, ¿qué güey? O sea, están sacando cosas chiles. Pues la del Hell's Paradise. El Jigoro Koku. Ese está chilo, güey. Se ve chilo. Pero si me empiezan a partir temporadas en tres, dos y finales, güey. Ya. Ya basta. Qué pucha de hueva. Ya. Bueno, pues ese, güey. El Sankano Tachi, güey. Ok. Búsquenlo. Búsquen la pelea... No me acuerdo cómo se llama el viejo, güey. Pero busquen la pelea en YouTube ahí de la pelea del viejo de Bleach. Del viejo de la lumbre de Bleach. Sí. El viejo... El director del Zaire Itay. Búsquen. El capitán del Zaire Itay. Búsquenlo ahí. La pelea contra... No me acuerdo cómo se llamaba el vato. Se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba este pendejo, güey? No sé. Ya se me olvidó, güey. Es la hora de desolvidarse de los... Sí, güey. Necesitamos tener las cosas bien apuntadas aquí, cabrón. No mames, güey. Se me olvidó, güey. Qué vergüenza con la gente perona, güey. Pero búsquenlo. No tiene cargada el pinche celular para grabar. Vayan y busquen esa pelea, güey. Está bien verga, güey. Ok, ok, ok. Esa ya es mi última vez. Menciona glorífica el ataque de precisión del príncipe Boji de Osama Rankin. Su técnica... ¿Los ataques de precisión que utiliza? Ah, los puntos de precisión. Ajá. Que básicamente es como acupuntura muy pasada de verga, ¿no? Pero en puntos vitales, ¿no? En puntos vitales. En puntos... Incluso en puntos débiles de estructuras, de armaduras, de armas. Es muy, muy parecido al poder de Karmak de los Inhumans. Ya ves que estábamos platicando de los Inhumans. Entonces, este güey puede detectar las debilidades en una estructura, en un objeto, en una persona. Y puede atacarlas. Y es lo que hace Boji. Por eso tiene su espadita así que... Básicamente es una aguja. Una aguja grande. Entonces, te encuentra la debilidad y ñacas, te pica ahí. Y ahí él puede controlar si es una... Es nomás para lastimarte un poco, lastimarte mucho o incluso ya matarte, ¿no? Pero como es el príncipe Boji, que es un dulce amor de pan, todo bonito, todo chiquito, todo panzón. Pues él trata de tener esta técnica de la manera menos letal posible. Simplemente, pues, te inutiliza. Neutraliza a gente. O sea, te neutraliza. Taz, 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 taz. En tres chingacitos y te quedas todo tieso. Pulveriza hasta piedras, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Pues al pinche... Al vato inmortal ese lo mató quién sabe cuántas veces. Pero por lo mismo que se regeneraba de una tras otra vez. Pues el pobre Boji, pues, se empezaba a cansar, pues. Y ese es el problema que sí está overpower esa técnica por poder encontrar esas debilidades y explotarlas y dañarlas. Pero, pues, también depende mucho quién lo haga, güey. El usuario. Sí, el factor humano es determinante si vas a ganar o no. Exactamente. Como es mortal, es un humano, se va a cansar. Pero aún así sí le pudo ganar a su jefe, güey. En el cuerpo de su carnal. Sí, güey. Y el vielen más... Y el Boji nomás... Y corriendo por acá. Corriendo por las paredes. Sí, güey. Y empezó otra vez. Sí... Está bien el primer episodio. Qué padre, güey. Ahorita vamos a checar. Sí, yo también. Ahorita llegando a la casa. Y otra y otra hierba otra mención honorífica. A ver, a ver, a ver. Es que podemos... Podernos irnos así, güey. Una güey cagada, ¿no? Ya para despedirnos, güey. Pero nomás para terminar con unas risas, güey. Los mil años de muerte. 2000 años de muerte Ese pinche Ese golpe en el huesito del culo Ay, joder, ese pinche madre Que te calambra toda la columna Te destroza Te destroza los nervios Te da como José José Te destroza los nervios Te destroza todo Te impide todo honor o dignidad Te destruye completamente Te saca volando parte de todo Y aparte sales Y la caída, otro chingazo todavía Esta técnica es milenaria Sí, muy dolorosa Está muy opesa Sí, güey, sí, sí Ay Ok, ya, ahí quedó, güey Ahora siguen contigo Bienvenidos sean todos ustedes Ay, no A la sección que todos los productores, directores, actores Dibujantes, mangakas y animadores de mierda Temen Bienvenidos sean todos ustedes A la crítica destructivísimo Marita emputada, marita emputada Ay, en la... Ay, en la... Sí, a los acusados del día de hoy Loco, qué asco Catwoman, güey Ay, Dios, güey Es la película Catwoman del dos mil... Cuatro ¿Dos mil cuatro? Sí, güey Qué cosa más horrible, güey Aprecienme, güey O sea, aprecienme que tenemos... Bueno, apreciennos que tenemos que ver este... Este tipo de mierda, güey Morí de cringe, güey Morí de cringe, güey Morí de cringe, güey O sea, es... Bueno, ok Empezamos por el principio Eh... Se trata de... Esta vez no se trata de Selena Kyle Se trata de... Eh... Tiene un nombre bien raro Sí Es... Peace... Peaceful... Peaces... Eh... Patience Patience Prudence No, patience 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 No sé qué chingados Eh... Protagonizado por Halle Berry, güey Dirigido por quién sé quién chingados Un... Ni me importa Un cabrón que se quiso despegar tanto de la obra de mierda que hizo, güey Que ni siquiera puso su apellido completo en los créditos Es, cabrón Ni siquiera, güey Fue así de que... ¿Qué acabo de hacer? O sea... Luego lo voy a poner en mi feo Luego lo voy a poner un carabato Sí Casi, cabrón Casi, casi, casi Y con muy justa razón, güey Cubre la historia de esta morra que trabaja Olvídense del canon Aquí el canon vale mucha verga, ¿no? Entonces esta morra trabaja en una... En una empresa de cosméticos Es una diseñadora Eh... Su jefe es un misógino Trabaja en marketing, la morra Ajá Su jefe es un misógino de mierda Que la trae así Y le dice Tráeme la chamba para acá A medianoche Y si no, te despido Esta vieja Trata de trabajar en ello Bla, bla, bla Trata de salvar un gatito El gatito está brincando por quién sabe dónde Y esta pendeja en vez de decir Ah, le voy a hablar a los bomberos o algo Trata de salvarlo ella misma Casi se muere Un policía la encuentra Porque cree que se va a suicidar Y luego esta morra va a medianoche Y se encuentra que están unos... Unos malosos Unos goons Unos... Oye, te fuiste muy rápido, güey Es que no mencionaste la parte Donde da cringe Cómo... Cómo dialoga el policía y la morra, güey Ay, güey Es que da cringe todo, cabrón Es que todo da cringe, güey Era horrible, güey Súper forzado Ay, luego cuando empieza Empieza de que Esta es la historia De cuando morí Y así como que flotando En agua puerca Y la chingada Y luego ya se regresa A todo lo que acabo de decir Qué feo, güey Y el policía habla con ella Bueno Es que se me escapa Pero no se me... No quiero que se me escape El momento en que Esta morra decide ir a dejar los papeles A su empresa multimillonaria De cosméticos Y se encuentra con dos güeyes random Hablando de cómo hace daño El nuevo cosmético que van a sacar Y pues salen fotos de personas Con... Como con cicatrices, quemaduras Y le chingadas Que causó el... Que causó ese maquillaje Y esta morra Obviamente hace un ruido Porque tienen que corretearla Hace un ruido De que ching Tira algo Y como que ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Alto ahí, malandrín! Y salen corriendo La chingada La corretean hasta... Hasta un tubo Así como de drenaje De desagüe Que obviamente Este tubo de drenaje De desagüe Está como en un acantilado Muy alto Y es del tamaño suficiente Para que entre una persona Y todavía le queda Un chingo de espacio Y esta morra cree Que ya se está escapando Y extrañamente Ese desagüe No tiene rejitas Exactamente Porque a nadie se le ocurre Poner rejitas Un pinche de esa Es una empresa Súper segura Pero no tiene rejitas En el fucking drenaje Que es del tamaño De un túnel Que cae un carro por ahí Y exactamente Cuando está ahí Estos matos Calculan que se va por ahí Calculan que ya está ahí Y dice Yo me encargo Y gira Un botoncito Que está Muy convenientemente Cerca de él Yo me encargo Y se deja caer Un chingo De desechos De desechos tóxicos Y la chingada La tiran Se cae al agua Es la escena Donde empieza todo Se ahoga Se ahoga Se muere Pero Pero Qué místico Pero Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Pasa que Su cuerpo termina En un Como un empedrado Así En unas piedras Medio planas Porque pues Eso sucede En los ríos No, no Un cuerpo no No Si va a flotar ahí 15 minutos Y luego se va a ir A un empedrado Los cuerpos De los cadáveres No se quedan En el fondo del mar Y tienen que venir Los paramédicos A sacarlas con un gancho Exactamente Para nada Eso no pasa Así es como pasa En la orilla Y termina en la orilla Boca arriba Boca arriba Sí, boca arriba Cuando estaba boca abajo Mira boca arriba Y llegan un chingo De gatos Gatos místicos Gatos místicos De CGI Muy mierda Horrible Así El peor CGI ¿Se acuerdan del perro De Inhumans? Más o menos Pero en gatos Y en varios Sí, sí, sí Entonces llega El amigo El gato con botas Porque la cara Más o menos Se le parece Y llega Y ya Como que se le queda Viendo El cadáver De esta morra De Halle Berry Y le echa El aliento De Huiscas Así La despierta Con el olor a atún Y esta hija De la chingada Que no respira Porque está muerta Sí Vuelve a la vida Absorbe El aliento De gato El aliento De Huiscas De gato callejero Imagínate Que le pesta Los cinco A un gato callejero A drenaje Agua estancada A drenaje Agua estancada A culo De otros gatos O sea Y se le ponen Los ojitos Por supuesto Que como de gato De gato Y ya Despierta Y ya es otra persona Y ahora es como un gato Y empieza a actuar Como gato Güey Que asco Güey Que asco Cada vez que aparecía eso Güey Involuntariamente Hacía una pinche Un gesto de asco Cada vez que veía Una cera parecida así Güey No mames Agarra Agarra todos los Estereotipos De un gato Así que Ve un perro Y luego Le maman Las pinches latas De atún Y se las empieza A comer así Deja de dormir En su cama Duerme en un pinche En un ¿Cómo se llama? Un shelf Un ¿Cómo se dice? Un estante Sí Duerme encima de un estante Cae de cuatro patas Cada que Cada que se voltea O se va a caer Güey Se vuelve Se vuelve Se vuelve una furra Se vuelve una furra Desde que No Yo no me llamo Halle Berry Ahora me llamo Pussy Fofolus Así como Estas morras Que se identifican Como un gato Como esta gente Ni siquiera es de morras Y hay documentales Así Hay videos Actuando como gatos Cada quien Sus fetiches Pero aquí Que no es un fetiche Es un cringe Porque pues Es un estereotipo Tras otro Tras otro Y luego Ay güey Va con una doña Va con una cat lady Que tiene un putero de gatos Y le empieza a decir De que Oye no Pues es que tengo esto Y le dice Es que tú eres Una cat woman Tú eres cat woman Ah lo dijo Dijo el título Ay Y la otra No no es cierto No es cierto Ah no Y le da una pinche bolita De esa catnip Sí Le da hierbas de gatos Sí de esa hierba de gatos Y la morra Seas mamón Eres Hallie Berry Ganadora del Oscar Hija de la chingada ¿Cómo haces eso? Se vea la verga Ay no Quise llorar Estuve nada De llorar Hallie Berry Literalmente Creo que un año Dos años atrás Había ganado un Oscar Y literalmente Se había ganado un Oscar Uno o dos años atrás Y ahí anda Actuando como gato Coqueteándole al pinche Policía este Que sale Y lo va haciendo Los sonidos Sí Bueno Si Hallie Berry Te ronronea Pues que rico Pero estamos hablando De una película Que no tiene nada que ver O sea Se tomaron demasiado literal El cat En cat woman Lo ponieron En un setting Así como muy Místico Y la chingada Cuando todo alrededor De ella No es nada místico El CGI Está de miedo Cabrón Es una cosa Terrible Es mal renderizado Mal animado O sea De volar notas Cuando está el CGI Spider-Man salió antes Y fue producida antes En los 99 Fue producida Spider-Man Y es una cosa Muy 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 diferente Por mucho Por mucho Y ese mismo año Salió Batman Begins O sea De la misma franquicia De repente me dio unos aires Sí pero Batman Begins Está bien cabrona Y es cierto Que no usa tanto CGI Como esta vieja Pero pues lo poco Que lo usa Lo usa muy bien Porque saben Que lo que necesitaban Era usar un CGI Moderado Pero esta gente Se entró tanto De que es que Hazla cat Muy cat Y bien poquito woman Así Porque Halle Berry Que sea bien felinota Así que se corta el pelo Y la chingada Que se vista como prostituta Sí Que tenga dos personalidades Porque Porque juegan con esta mamá Que de noche es cat woman Y de día es esta Patience prudence La chingada Que se llame No me importa Como se llama Porque a nadie le importó A esta película O sea De verdad Es tan pero tan mal De hecho se ganó Se ganó el anti Oscar El Rassi Halle Berry Se ganó el Rassi Ese año Por peor actuación Y ella fue a recibirlo O sea Tanto ella sabía Que era una mierda De película Que fue a recibir El Rassi Y dijo Gracias por galardonarme Por la mierda Que hice Por la mierda De película En la que estuve Esto me recordará Que no vuelvo a trabajar Con ese pinche director Hijo de su puta Que chingue a su madre Este director Y así Increíble Cabrón Es casi casi Hecha a propósito De tan mala Se siente que Ay wey Es que no No puede ser Que alguien le dé luz Verde ese tipo De proyectos Que haya Porque hacen Focus groups Es que eso pasa Cuando le das El poder De hacer esas películas A personas Que no tienen Ni puta idea De cómics O de mangas Exactamente O sea Es gente que no Le apasiona Ese mundillo Eso es lo que pasa Cuando gente Que no le apasiona Ese mundillo Hace películas De ese mundillo Es como si a mí Me pusieran A hacer videos De carros No sé Ni puta madre De carros Que me pongan A hacer Hale un review A los Hyundai No sé ni manejar Tiene cuatro llantas Un volante Las llantas Están llenas de aire Eso sí Y un motor También tiene un motor Definitivamente tiene un motor Y hace run Si le picas este botón Y aquí Aquí se le echa la gasolina Tal cual wey Yo no tengo Ni perra idea de carros wey Es lo mismo Este vato no tenía Ni perra idea de cómics wey De superhéroes Yo creo que nadie En el equipo wey O sea nadie Nadie pudo Nadie levantó la mano ahí De que oigan Que tal si esto Esto está todo mal Sí Que tal si mejor No ponemos la parte En la que En la que llega un bar Buscando al wey Que la quiso matar Y se pone a bailar En medio Y pide leche Pide dame Dame un Ay no me acuerdo Como dice la bebida Pero le quitas el vodka Y le quitas esto Y el otro Ah claro que sí Y la otra Miau Y es como que Chale wey Y luego también Se lave los lágrimas Ah la verga wey Era un crunch Wey me quería arrancar Los ojos Te lo juro wey Te lo juro Te lo juro Me está haciendo daño Estas pinches críticas Destructivísimas Cabrón Que consta que fue tu idea Yo no sé Ay sí wey Pero es parte del contenido Yo lo sé Pero No pasa nada Irrelevante Ni interesante En la película Wey Los personajes De nuevo Son Muy olvidables Fuera de Catwoman Y del policía Hay una Compañera de trabajo De Catwoman Que La gordita Que siempre está como que Bien cachondona Así como que Ay el policía Está bien guapo Hazle caso Ay Si meto la pata Soy todas Sí Todas Arrestenme Ay wey No mames A la verga Que me rasco Wey Y luego esta morra Pues siempre le está Bueno ya que se convierte En Catwoman Ya le está coqueteando bien Y que juegan basquetbol Y que le chingan Huele Se me basquetbol Está de la verga Wey Está de la verga Ay Hijo de todas Deberían haberle dado Dos ras Dos ras Y le hubieran haber dado Ay no 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 Y luego el policía Se da cuenta De que Ella es Catwoman Porque Le re Cuando En una de las veces Que Que se convierte En Catwoman Detiene a unos ladrones De De una joyería Y ella se lleva Las joyas Pero despierta Y dice Ay no Yo me robé esto Entonces Pone todo en una bolsa Y se lo entrega Al departamento De policía Con una nota Que dice Sorry Así Y luego En una cita Que no llega Con el policía Le deja nomás el café Y dice Sorry Y es la misma Pinche letra Y el policía A la verga Como puede ser posible La rueda de bancos No me la creo O sea Que tremenda coincidencia No Toda tu chingada Madre wey No seas mamón Horrible Horrible No la vean jamás O sea Yo que sé Pueden usar esta película Para hacer que alguien Pague una apuesta Si pierdes Vas a ver Catwoman Hijo de puta Te la vas a chutar Enterita Como la naranja mecánica Así con los pinces Ojos pelones Así echándote gotitos Así echándote gotitos Sí Está de castigo Cabrón Y luego termina En una pelea Completamente irrelevante Contra la La esposa Del villano Que resultó ser La villana Que se pone El maquillaje Que daña la piel Pero solamente daña la piel Cuando lo dejas de usar Si lo usas Y lo usas Tu piel se vuelve A prueba de balas Y de golpes Y de todo Entonces esta vieja Se vuelve súper resistente Pero todas maneras Peleando la chingada Las dos Con el sillón Hay más pitero Del mundo Y ya pues Y es muy resistente Pero si la tiras Desde no sé 10 metros de altura Pues ya no es tan resistente Ahí si se muere La piel aguanta mucho Los órganos Sí Definitivamente Entonces ahí se muere Y esta de que Ah ya soy Catwoman Tengo que Adoptar mi personalidad Y ya simplemente Le pone otro mensaje Al vato Y ya es como que Ya no me vas a ver Porque estoy más allá Y camina hacia la luna llena En uno de los peores CGIs Que se han hecho en la vida Ay Dios Ya Ya quiero dejar de hablar De esto güey Ya no quiero recordarlo Y luego aparte Porque yo la vi Hoy en la mañana Yo anoche Wow Ay no 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 Bueno vámonos A una sección más Más bonita güey Sí güey Te voy a acercar Un poquito Me voy a hacer Me voy a hacer más calvo Con la crítica destructivísima La crítica destructivísima Ahora vamos con mi sección La sección de Puedo convencerte Y hoy Voy a convencer a Jesús Torres Y posiblemente Intentará O podré convencer Algunos de los que nos están viendo De ver Voladincircuncisos Voladincircuncisos Van a Lo voy a convencer de que vean Un anime bien perrón Si me dices que es un isekai Es un isekai Sí Ya tengo rato Sin Ya tengo rato güey Desde el episodio 19 No te recomiendo un isekai Ponte verga Adelante Ahí te va güey A ver Es isekai En parte no güey Porque ahí te va Ahí te va Ok La El anime Tiene un nombre largo Por supuesto Se llama Gate Bueno Toda la gente que conoce este anime Lo llama Gate Porque ahí se llama Gate Dos puntos Ajá Y ya tiene como una descripción Que es Heitai Kanochi Night Kaku Tatakaeri Válgame la verga Así se llama Gate Le escribo en hebreo güey Hijo de tu chingada Ok Vamos a entenderle güey Se llama Gate Gate Heitak Heitai Esa madre güey Le voy a poner aquí el nombre güey Y en la miniatura Le voy a poner aquí el Válgame Ay no Me reí fuerte Está bien culero Vichino hombre Ok Au Ok Dale Me duele aquí güey Te hace 35 años 35 años Me río fuerte Y me duele Ok Ok Empiezas a toser sangre Sí Estamos bien Todavía no toso sangre Ah no Uy Ok Bueno pues esa güey Anime Gate Se llama Ajá Todo empieza güey Que están en Japón ¿No? Ok Por supuesto güey Todos los animes Pasa algo en Japón Así como en Estados Unidos Llegan los alienígenas Todo eso en New York Y Los Ángeles Sí Pues en Japón Y todo pasa en Tokio Andan en Tokio Ahí paseándose Bien a gusto Todo un día normal Soleado güey El protagonista güey Es un otaku güey Que le gustan mucho Las figuritas Los mangas Quién diría Y va bien contento Porque va rumbo a una convención De mangas Que quiere ir a conocer A su escrito favorito Y quiere comprar Unas nuevos tomos Que habrán aquí Ah que lindo Y no Está todo bien tranquilo Un día soleado Bonito Anda la gente Por acá caminando Comiendo helado güey Y de repente güey En medio de un crucero Así en un boulevard Una troca blanca Se abre un portal Ah ok Se abre un portal güey Y sale un pinche ejército De caballeros a caballo Montando dragones güey Y empiezan a matar A toda la raza A ver a ver Caballeros a caballo Montando dragones A caballo Y otros dragones Ah ok Ok Ya me Caballeros a caballo Montando dragones Tres pisos de putiza Para más placer El caballo Acá bien paniqueado Palacándose encima Del dragón Bueno empieza a entrar Un ejército así De caballeros en caballo Acá güey Y otros dragones Acá volando Ok Y empiezan a matar A todos güey Empiezan a hacer Una masacre güey En Tokio En el centro Ahí de Tokio Ok En el cruce ese Famosísimo Por ahí cerca Ok Y a la vez Pues resulta que Este otaku güey Cumplió su Estaba de descanso Pero en realidad Es un militar Ok Es un otaku Es un militar pues Pero Trabaja como militar Pero ese era Su día libre Y andaba Porque iba Para la convención Estaba muy contento Y pues empieza El vato a decir Eh que la verga Que muévanse para acá Que no sé qué Y Pues No aprende Lo voy a silenciar Cada vez Bueno Empezar Indicaciones A todos Eh que váyanse para acá Que la chingada güey El vato hace un chingo De cosas güey Que le terminan dando El título de héroe El héroe De tal zona De la ciudad De Tokio Ok Le apodaron así El héroe Porque Gracias a sus coordinaciones Gracias a sus coordinaciones Y a sus Eh muévanse todos para acá Abran esta puerta Que cierren Que la chingada Empezó acá A dar órdenes Y salvó un chingo de gente Gracias a eso ¿No? A estar ahí gritando Y aparte también Se puso a pelear Agarró una pinche pistola Empezó y mató a los tres Ok 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 Entonces ya están todos Güey ¿Qué pedo güey? Logramos detenerlos güey Porque todavía eran caballeros Con espadas y escudos Ajá Obviamente sus escuditos No van a poder Contrar mis ametralladoras M16 Por supuesto Y luego Los hicieron retroceder Todos entraron otra vez Al portal güey Y ya dijeron No pues ¿Qué vamos a hacer? Pues güey Lo único que nos queda Es incursionar al portal Ajá Entrar al portal Llevar la batalla Cuidarlo por dentro Cuidarlo Abrir una pinche base militar Acá güey Para que ya no nos ataquen Y tratar de hacer la paz Con la gente del otro mundo Ok Para que esto ya no vuelva a pasar Porque se paró Qué bueno que no sucedieron Estados Unidos Porque igual Así van a quedar Llevar de Hijo de la chingada Espérate 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 Ahí te va Ok Y por lo que te digo Es Isakai Y no se muere pues O sea es un portal Que se abre a otro mundo Ya cuando entras a otro mundo Ya es un Isakai Sí pero no es como No es como el convencional Pues que se murió Y revivió Sí pues no le atropelló Ninguna troca Es el mismo cabrón Que entra y sale al portal A cada rato güey Tiene misiones afuera Y otras veces adentro Y así Ah ok Está muy curado Está muy dinámico güey Y aparte te va contando Como dos historias diferentes De dentro del otro mundo Y dentro de Tokio Ok ok Porque están pasando cosas En los dos lados Al mismo tiempo Ajá 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 Hacer una misión güey Crean las fuerzas De autodefensa de Japón Se meten al Las fuerzas de autodefensa De Japón Sí las fuerzas de autodefensa Se trajeron unos michoacanos De ahí le llaman Sí bueno Al general ¿Cómo se llamaba? El doctor Ay El que entrevistó Los Karim güey ¿Los Karim? Sí Ah no sé güey ¿No te acuerdas? No el pan El panchito ¿Cómo se llamaba? El vato este Que se ponía peluque Que salía en TV Azteca Que era un comediante Ah Ay sí 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 Ponchito Ponchito Ese güey lo entrevistó Pero en el ZLN Dices tú güey Ah ok Sí 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 Veren unos pinches guerrilleros Que estaban peleando Contra el gobierno Sí 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 Bueno eran autodefensas Bueno las fuerzas de autodefensa De Japón güey Crean pues agarran su Se arman ¿no? Con tanques y la chingada güey Y se meten todos al portal Abren acá un pinche carpamento Güey Empezan a levantar acá muros Acá de De alambre La chingada Lo bardean chilo pues Ya el otro ejército güey Del reino Dice ¿Sabes qué? Pues antes de que nos ataquen Nosotros vamos a atacar primero güey Y ya mientras estamos atacando güey Los vamos a flanquear por este lado Y si Nos los papeamos ¿Pero del lado del portal? ¿O de otro lado? Sí o sea Le iban a flanquear por otro lado Porque estaban aliándose con otro reino También para atacar también esa ¿Pues qué tan grande era el portal? El portal era el tamaño de cuenta de esta habitación Ah entonces no es tan grande Pero caben carros pues Bueno No le caben tanque aquí mamón Pero bueno ok Ok eso es lo de meros Ok O es más grande no me acuerdo Pero bueno Lo Hacen en esta madre bueno Y viene todo el ejército güey Un pinche ejército como de 10 mil culeros güey Ok Y en las fuerzas de autodefensa eran como 200 vergas Pero con tanques Pero con ametralladoras acá Ah güey De las poderosas güey Que alguien era 50 güey M16 güey Y dicen Eh que ahí viene todo el pinche ejército de noche güey Ok Han de pensar que no los vamos a ver perros Sí Le ponen las espaldas Lanzan unas bengalas Y Empiezan a balasear a todos güey ¿Y los otros no tenían magia ni nada? O sea pura espadita Sí Tenían Tenían magos y la chingada güey Pero los magos se tienen que acercar Para poder hacer como hechizos Ah ok Fuertes Y aparte no es tan fuerte la magia de ese mundo Ok 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 Se los papean a todo el pinche ejército a la verga güey La verga no Se los hacen leña a todos güey Ok En corto ya el rey dice A la madre están mamadísimos esos perros Ajá Va vale madres Y estos vatos lo único que están haciendo El protagonista güey Lo mandan a una misión al reino güey Para que intenten hacer contacto con el rey Y que firmen un tratado de paz güey En el que Porque son Japón Sí pues vamos a cuidar nosotros la puerta Ustedes no se metan No vayan y maten gente Como lo hicieron güey Ajá Y nosotros no vamos a bombardear su pinche reino Nosotros todo tranquilo acá Sí güey O sea si me toca Si le rascan los huevos al tigre güey Borro del mapa tu pinche ciudad a la verga Sí 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 Técnicamente es lo que iba Ese era su trabajo güey Ajá Y ya el vato empieza a conocer Pues a la típica ley A su harem no Obviamente El que Que conoció una Una morra que es inmortal güey Y luego es un pinche otaku Y la chingada Y luego es un otaku güey Sí güey Ey chicos La situación es muy chida güey Ok 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 Bueno pues durante Durante la incursión Mientras están ahí Haciendo su misión güey Queriendo hacer el tratado de paz güey Conoce a la princesa güey Que la princesa La hija del rey güey Se llama piña colada güey Ajá Ay la verdad Piña colada Piña colada se llama güey Así de huevo Se llama piña colada Se llama piña colada En japonés se llama piña colada Se llama Ajá Y lo mencionan ahí Piña colada Piña colada Piña colada Está bien cagado güey Y la pausa que le podían cantar a él Do you like piña colada Sí güey Acuanta que Están estos vatos Queriendo hacer el tratado de paz güey Porque ya todo bien Que todos vivamos en armonía güey Pero mientras tanto afuera güey Están todos los gobiernos del mundo Queriendo entrar al portal Para saquear los recursos Del otro mundo güey Por supuesto Y ahí entra América Queriendo dar libertad a América Vamos a llevarles democracia Vamos a llevarles democracia Al otro mundo Democracia y McDonald's Y se hace un pedo de espías güey Por afuera O sea del otro lado güey Están las fuerzas especiales de Japón güey Lidiando para proteger a los Porque traen a gente del otro mundo también Para que den una conferencia En las Naciones Unidas Y la verga güey Y se conozcan y le chingan Y entonces durante esa Durante esa misión güey Que van a ir a dar como declaraciones De decir ¿Sabes qué? Pues nosotros tenemos un buen trato Con las autodefensas Nos están tratando bien Derechos humanos y la verga ¿Verdad? Ok Y durante ese tramo La KGB La CIA Un montón de fuerzas especiales Quieren secuestrar a estas morras Del otro mundo güey Que es una elfa güey Una morra que es como una bruja inmortal Ok Y otra morrita que es una maga No me digas La bruja inmortal es una loli Parece pero no La loli es la maga Ah La maga Pero hay una loli pues sí Sí Siempre hay una güey Claro Sí Pero está cagada porque esta es la loli cundere güey ¿Cuál es la cundere? O sea no es una loli pervertida Es la cundere que es inexpresiva Y que apenas si habla ¿No es la cundere? Ah no la cundere es la que sí grita La cundere es la que es como muy seria Muy sádica Ok ya Va 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 Entonces no hay fanservice ahí con la morrilla esa Ok La parte que me gustó está chido Que no hay fanservice No hay fanservice Más que con la brujita inmortal Con esa sí Pero porque esa morra como es Es una enviada Es como una emisaria de la muerte Del dios de la muerte Ok ¿Es una shinigami? Algo así Pero te das cuenta que cada persona que muere en el mundo Su alma tiene que pasar por su cuerpo Para poder ascender A la verga Ok Entonces durante la guerra se mueren 10.000 culeros Y la traviesa Y está la morra Torgas Vea tirada en el piso A la verga güey Ok Ok Parece una borrita pero tiene como 900 años Por supuesto Algo así Es que es una diosa técnicamente So many machines Es una diosa técnicamente güey Y tiene una pinche os gigante acá de metal Y pelea bien verga Está empezando Ok Chingón 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 Y pues de eso va güey O sea el gate de eso se trata güey Está queriéndose el tratado de paz por acá güey Y por el otro lado Pues la pinche KGB y la CIA Y la fuerza especial de Japón agarrando sabalazos Están queriendo llevar democracia para allá en la China Sí güey Luego Hay una parte bien curada güey Donde Algunos están como 10 culeros güey Son 10 soldados En su tanquecito güey Están evacuando de un pueblo a unos sobrevivientes güey De un ataque de un dragón Ok Los están evacuando para que vayan a otra zona Donde no esté el dragón Para que sobrevivan todavía Sí 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 O sea ayudando pues Y se topan al dragón a la verga güey O sea están 10 militares peleando contra un dragón a la verga A balazos acá A balazos güey Ah güey Está bien contrastante porque dices güey Qué pedo güey Están agarrando balazos a un dragón güey Le tiraron un misil güey Sacaron un fichicar Un lanza misil güey Y le pegaron un buen vergazo Y le tomaron un ojo creo O sea si lo dañaron y ya dijo el dragón a la verga Estos están cabrones ya me voy Y ya se fue volando el dragón Oye me suena como el del asesino Que renace en un mundo y la chingada Y que tiene que matar al héroe y que no sé qué Ah está perdón Los digo porque ese vato tiene conocimiento militar Y hace sus propias armas de fuego Sí cierto Pero pues o sea es meterlo dentro de este universo Pero en este son dos universos que se mezclan Sí pues este es chilo Ya en la segunda temporada Ya hasta tienen dos F-16 güey Dos aviones traen güey Ok Y Y andan los aviones güey Y van persiguiendo al dragón en los aviones Pero el pinche dragón está bien pesado Y está bien fuerte Y vuelen de risa güey Sí pues sí Y casi pierden un F-16 Y dicen güey no mames ya vámonos a la verga güey No vamos a poder contraer de fuga Hay un chingo de escena güey Todos los capítulos son joyas güey Están muy buenos Hay como dos de relleno en la segunda temporada Que vea que flojera Ah o sea que son más de una temporada Son dos temporadas Ah güey Y ya son dos Vamos a hacer dos temporadas ¿Es todo lo que va a ser? Sí Ah que cabrón O sea está corto güey O sea termina con un tratado de paz con la princesa piña colada Y ya me lo spoileaste Rescatan al rey y no sé qué chingado Ah ya me lo spoileaste Verga ya me iba a ver güey No pues sí güey El lore ese es Qué es lo que ocasionó la guerra güey Bueno ok Chingada madre los spoilers Hombre Espérate Espérate A ver Era el final Hace en el tratado de paz Y no me acuerdo Ah pues sí Es que es que Lo que quería este vato güey O sea lo que siempre Lo que él está pensando en todo momento es Ya quiero terminar esta puta misión Para ir a comprar cómics güey Para ir a comprar mangas y figuritas güey Ok Que ya va a ser En tal mes Va a ser la convención de no sé qué cosa Tengo que terminar esta misión Para antes de ese mes Y termina Y ya Y el final es este güey En la pinche convención ¿Por qué me spoileaste todo el final güey? Porque está de merga Es que es lo que menos chiste tiene güey Yo lo voy a ver güey Es lo que menos chiste tiene eso güey La neta La neta Bueno Es que no te estoy contando 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 De la otra diosa Ya no lo cuento Ok si lo voy a ver Si lo voy a ver Chingada madre Hay otras cosas más pasadas de verga todavía Ok Es lo menos el matón friki güey Ok 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 Jalo ¿Está? Ok ya está Gate ¿Cómo se llama? Sí por favor A ver a ver Tú puedes A ver Es que lo escribí mal güey Heitai Ok Gate Heitai Konoshinait Kaku Tatakaeri A ver güey Déjame ver Déjame ver si lo entiendo ¿Cuál es? ¿Cuál línea es? La oración que está solitaria ahí abajo En medio Más arriba Más arriba Ay cabrón Gaka Ay cabrón Gate Heitai Konoshinait Kaku Tatakaeri Ok Ok Ahí quedó la recomendación Con los ponzo Vayan a verlo O sea No se vayan a poner Mámonos como este vato Lo de la convención Y lo de que salvan al rey De no sé qué mamá Es lo de menos eso güey Lo que importa es El príncipe güey La guerra que se hace Contra el príncipe Contra el hijo del rey Ok Bueno ya El de su madre es ese güey Sí Ya no me cuentas más El operrón eso güey Ok Ok Sí Ah no di fe Pero bueno Ya en otro día doy fe ¿Fé de qué? Porque vi uno Pero le hago ¿De una vez? El de las morras Las licorice Licorice rico Ah licorice rico Sí está chill Güey la animación está bien verga Pues ahí güey Pictures güey no mames Bien verga está la animación Está muy kawaii güey Sí Está bonito güey Sí Está bien Se ve buena definición Bien trazado Pero vi tres episodios nomás Sí Ahí ando Pero los primeros tres episodios Están muy chingones güey Los personajes son muy Muy accesibles La burrita Y Sí güey Y luego Como que agarra la pistola Acá de lado Acá Como pinche John Wick Así está bien curado Sí La animación de todas las peleas Y los malazos Y eso la verdad que Vale mucho la pena La historia como que Se está desenvolviendo acá De un misterio Y Está muy interesante Así que voy a seguirla viendo Ese misterio está chido Tiene que ver con la morría güerita Sí Sí Supongo Entonces doy fe y la calidad De Licorice Rico Tarán Licorice Rico Güey Ya dio fe este vato Si di fe yo Y dio fe él Quiere decir que está bueno O sea Si coincidimos Quiere decir que está chilo Sí porque luego No vamos a coincidir Vamos ahora con Dato Friki Vamos a Y aquí tengo Dato Friki Es el Friki Suéltame el primer Dato Friki ¿De qué va a ser? Dato Friki ¿De qué? De series animadas Como estuvimos hablando De las series animadas De nuestra infancia No de anime Sino series animadas Caricaturas Americanas Sí Sí porque la mayoría Son americanas Así como Gumball Y la chingada Caricaturas de Cartoon Network Nickelodeon Hoy traigo datos De tanto de Cartoon Network Como de Nickelodeon Así que te voy a dar a escoger ¿De qué quieres? Nickelodeon Vamos ahí Nickelodeon Fue el primero En obtener El piloto De Hora de Aventura Pero terminó Rechazándolo Que porque no era Tanto el estilo De Nickelodeon No que pendejos Y entonces lo rebotaron Hacia Cartoon Network Cartoon Network Dijo Véngase para acá Justin Roiland Haz tu magia Bestia Y se hizo el boom De Adventure Time Qué pendejo No mames ¿Cómo vas a rechazar Hora de Aventura? Sí Obviamente un piloto Pues estaba Digo Vi la animación del piloto Pero pues era Obviamente Esperando a tener Un mejor presupuesto El cual tuvieron Y pues ahí está Hora de Aventura En su máximo esplendor Con todo el lore Que hay detrás Con todo el fandom Que hay detrás Con toda la Es genial Hora de Aventura Incluso me atrevo a decir Que marca una diferencia Bueno marca una tendencia En la animación De los 2000 Y la chingada Entonces de verdad que Ahí le cagaron un poquito Pues de hecho Colora de Aventura Fue cuando empezó Ya como a crecer Este nuevo tipo de animación Con chistes Un poquito más suyos De tono Con un poquito más de Sí un poquito de temática Empezó a salir Rick and Morty Empezó a salir Gumball Empezó a salir La serie que cancelaron De Netflix Regular Show También Regular Show Steven Universe O sea Incluso en el estilo De como Los Spaghetti Arms Y todo ese pedo O sea Todo este cotorreo Sí se nota Un antes y un después De Hora de Aventura Sí wey Sí wey Ok Lo rechazó Un Nickelodeon Así es No lo sabía Así es Así es Investigaste bien Ok ahí te va mi primer Mi primer dato wey Eh ¿Sabes cuál fue el primer show? La primera serie emitida Por Cartoon Network ¿Emitida? Eh O sea Abrió el canal Primer programa que viste Este es el primer Primer programa que se va a emitir En Cartoon Network ¿Era algo de Vox Bunny? No ¿A qué era? Era una serie animada Tipo 3D wey Que se llamaba The Moxie Show Ah Ok ¿Se te acuerdan? Pero fue lo primero que Transmitieron ellos The Moxie Show wey Haz cuenta que empezaron con The Moxie Show Aparece el monito este Ajá Era como un perro Así de Algo así Ajá Y empieza a hablarte No sé qué No qué vamos a tener Era como el presentador Ok ok Y te contaba así de De series De los pica piedras Y los supersónicos Ok Y era chingada Y siempre explotaba con algo Ok Siempre prendía una dinamita Y explotaba Vi el dato Vi el dato De que Chris Rock Fue la voz de ese wey Durante un tiempo Chris Rock Chris Rock Fue la voz de De Moxie Show De Moxie en inglés Ah Un tiempo ¿No? Porque primero fue otro Comediante Pero después fue Chris Rock Antes incluso de entrar A Saturday Night Live Sí Fue The Moxie Show El primer programa emitido Por Cartoon Network O sea la primera hora El primer minuto The Moxie Show Ah huevo Cuando se inauguró Cartoon Network En el 92 Yo te puedo dar Otro dato de eso A ver ¿Sabes tú cuál es el primer show Producido O sea De producción De Cartoon Network No El Fantasma del Espacio De Costa a Costa Fue el primer show Que produjo Cartoon Network O sea Que le metió dinero Él mismo El Fantasma de la qué Del Espacio Del Espacio De Costa a Costa Era un talk show Ah era un oro blanco Era que tenía un tanje blanco Con una madre negra Así Sí Sí El Fantasma del Espacio Una franquicia vieja De los De las caricaturas De Hanna Barbera Estos güeyes Compraron los derechos Y con animaciones La sobrepusieron De fondos acá Y lo hicieron Como un talk show Donde fue un chingo De gente Estuvo bien verga Fue un chingo De gente A ser entrevistada Por una pinche caricatura Cabrón Entre ellos Jim Carrey Ay no sé güey Vi toda la lista Pero el que más me votó Fue Jim Carrey Jim Carrey Creo que los Smashes Pumpkins Un chingo de celebridades Noventeras Pasaron por ahí güey Y fue el primer programa Que produjo Cartoon Network No que creó desde cero De dibujar y todo Sino que le metió La producción O sea porque Antes ellos nomás Como que rentaban La licencia Para poder pasarlo Por su cara Pero esta ya fue La primera producción A los que ellos Contribuyeron Y le metieron Y dijeron Sabes que esto es Exclusivo de nosotros Exactamente El fantasma del espacio Costa a costa O The Space Ghost Coast to Coast Vale ok Ahí te voy conociendo Güey Ay dónde está güey Sabes tú Cómo se llama Jimmy Neutron James ¿Y por qué se llama? James Neutron ¿No? En parte sí güey Pero el nombre completo No 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 Bueno el nombre completo De Jimmy Neutron güey Que te va Te va a hacer click Ahorita güey Porque es como una referencia Es James Isaac Neutron Ok ya 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 ¿A quién te suena? Sí pues a James Isaac Newton Isaac Newton Sí decir Isaac Newton Sí claro Isaac Newton güey Sí 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 Técnicamente es Yo Neutron es como la parodia Es como la reencarnación De Isaac Newton Del genio ¿no? Ok 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 Entonces el nombre completo Es James Isaac Newton Neutrón Neutrón James Isaac Neutrón Ajá Isaac Newton Era la referencia güey Pero otra cosa que también Que te quería traer Justamente lo de Jimmy Neutrón güey Era una teoría güey Ajá Es un dato dos por uno güey No sé si te acuerdas tú Cuando veías Jimmy Neutrón Ajá Si te acuerdas que Que viven como en un desierto Sí La teoría dice güey Que Jimmy Neutrón era un Era un super genio Que estaba siendo Monitoreado por la CIA Ok Entonces lo tenían en un lugar Alejado Lo tenían en un lugar alejado güey Todos sus amigos Eran espías entrenados A la verga Ok Todos Hasta el murrito todo pendijo Hasta sus papás Todos Todos estaban encargados güey De que era un trabajo muy difícil Porque Jimmy a cada rato O congelaba toda la zona O mandaba un cohete al espacio O explotaba algo O casi destruía la ciudad Porque casi flota tal invento Ok Siempre andaba haciendo Entonces era todo Por eso a los alrededores Era puro desierto Ok No había nada más allá güey Era un pequeño pueblito Donde vivían todos Digo uno diría Que es porque les da hueva Renderizar y animar más cosas Sí pero Pero es que salió muchísimo Después que tu historia Y la chingada O sea Y de hecho hay una película De Jimmy Neutron güey Sí La primera vez que Jimmy Neutron Salió hacia pantalla Fue una película Y ya después hicieron la serie Ok Pues yo me acuerdo Porque yo fui a ver la película Sí Cuando estaba en primaria Cuando estaba en chiquita Morrí El bicho frentón acá Sí Y el copetón acá Está huevo Está huevo Ok Pues mira Hablando de Hablando de Nickelodeon güey Este Los padrinos mágicos Y Danny Phantom Suceden en el mismo universo O sea Y las pruebas están En que un episodio Bueno Hay diferentes pruebas Hay un episodio Donde Donde Este ¿Cómo se llama el morrito De los padrinos mágicos? Timmy Donde Timmy Descubre que sus papás Cazan fantasmas Así Como Como un trabajo extra Y en una de las pantallas Sale Una Un dibujo O bueno Como una Sale este vergas Danny Phantom Así que ya ves que como Que se estira o algo así Sí Y arriba dice Wanted Así como que Se busca Se busca Y luego Danny Phantom En varias escenas Hay videojuegos de arcade De Crash Nebula Crash Nebula Que es un show Muy famoso De Que Tucker es súper fan De Crash Nebula Que Timmy Turner Es súper fan De Crash Nebula No El que es fan De Crash Nebula Es Tucker Timmy Turner Es muy fan De Barbía Roja Ah ok Pero bueno Crash Nebula Existe en estos dos universos Porque son del mismo universo Sí Entonces Hay como que Más pruebas por ahí Pero las Las más así Son De que Ok Uy que ir loco Estás en el mundo Entonces a la vez Hay fantasmas Con poderes Padridos mágicos Con los puros padridos mágicos Tienes cabrón Y luego los pixies Y la chingada Los pixies Sí 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 Pero sí Es una teoría Pero pues hay muchos Muchos guiños Es que es el mismo creador Sí Y el mismo estilo de arte Dan Butchman Algo así Butchman Ajá Pero sí Bueno ahí te va Mi siguiente dato wey ¿Sabes cómo se llama? ¿Soy de acuerdo de Firulais? No De los Rugrats Sí Ok ya Firulais de El perro pues Aventuras en pañales Sí 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 ¿Sabes cuál es el nombre original de él? No Spike se llama Ajá Se llama Spike wey Y dentro del lore wey De De los Del mundillo De Rugrats wey Es un perro de raza wey Es un sabueso tigre siberiano Ajá Y se llama Se llama Spike Sabueso tigre siberiano Sí Esa es su raza Esa es su raza ficticia Ajá Es la raza Esa es su raza Wow Ok Es una especie O sea aquí te das cuenta wey De que la familia de Tommy Tenían feria wey Eh 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 sí Tenían lana porque es un perro wey De una raza muy rara wey Pues supone que la La familia que tenía lana Eran los de Los papás de Angélica Bueno la mamá de Angélica La mamá de Angélica Era la que era Bien feriuda y bien pasada de lanza Pues es que todos eran ricos Técnicamente la familia La meritocracia Tú sabes pa' O sea eran picos todos wey Ajá O sea era la romana La mamá de Angélica El abuelo cuando llega De que ¿Dónde estabas abuelo? Que no sé qué Estaba jugando ruleta rusa Con unos amigos Estamos de ahí Arnold ¿Y ganaste? Se nota que ustedes no saben Cómo se juega la ruleta rusa Pero o sea Eso es de ahí Arnold ¿Eh? Es de ahí Arnold eso No ¿Es de Rugrats? No De ahí Arnold El abuelo de ahí Arnold Ahorita lo checamos eso wey Pero Es de ahí Arnold Que llega así el abuelo con una barba y la chingada Sí como que se nota Sí ese Arnold Estoy seguro que es Rugrats Pero ahorita lo vemos Ahorita checamos Ok Bueno ese es mi dato wey Se llama Spike Y es un perro de la raza Sabueso Tigre Siberiano Wow Qué pedo Ok Bueno Ahora de Cartoon Network Mi último dato Durante un tiempo existió un proyecto de Cartoon Network Que se llamaba What a Cartoon Que de ahí salieron muchos pilotos de shows que se convieron Se convirtieron luego en Cartoon Cartoon Por ejemplo de ahí salió el laboratorio de Dexter La chica super poderosa Johnny Bravo La vaca y el pollito O sea se llamaba What a Cartoon Que era un proyecto Y poco a poco esos pilotos los iban produciendo Y los iban creando para generar Cartoon Cartoon Uno de esos pilotos Uno de esos proyectos se llamaba Larry y Steve Larry y Steve Ajá Que trataba de un señor Y un perro que hablaba Ese proyecto lo hizo Seth MacFarlane Y a partir de ese proyecto De ese piloto Nació Family Guy Padre de familia Ah ok Entonces agarraron la idea De un vato y un perro que habla Le metieron más personajes Le metieron a lo adulto O sea le subieron a lo adulto Al toro Al chiste Al toro de los chistes Y a la violencia y todo lo demás Y tarán Padre de familia Vale Interesante Eso es lo de los Cartoon Cartoon De que estaban haciendo como Porque yo me acuerdo que Johnny Bravo Era una tesis Fue una tesis del vato que creó Johnny Bravo Fue su tesis de la universidad Ah ok Y la metió al concurso Y le hicieron una serie Y yo no agua está buenísimo Este Johnny Bravo Vente para acá Nos encanta la misoginia Nos encanta que le guste Wey ande cosando gente por la calle Si Era otro tiempo Era otro México Si Era otra cosa ya Si Si Ok Yo voy con mi último dato wey Mi último dato es de Hey Arnold Ok Hey Arnold ¿Sabes cómo empezó? Hey Arnold No Hey Arnold wey Era una Era un Un mini sketch wey Que había dentro de Plaza Sésamo Ok Y era Y era animación stop motion Con figuritas de plastilina A la verga wey Neta Eso era ahí Arnold wey Así el cabezón acá Figuritas de plastilina Si Helga El morrito este que tiene el afro Y una profesora creo era Y era stop motion Monitos de plastilina En Plaza Sésamo Ya después le vieron potencial Y le dijeron Pues vamos a hacer una serie animada A esta madre Y le hicieron una serie animada Y salió Hey Arnold Lo que todos conocemos wey Orale Ni por aquel Ni por aquel Tú lo puedes buscar ahí Hey Arnold Plaza Sésamo Street Ok Y te van a salir ahí Las animaciones súper viejas Si Stop motion de plastilina Todo feo Así Pero el noventa y tantos También todo wey Pues si Como no Si 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 Eso estaba Eso me lo sabía Estaba muy perro Ese dato estuvo bueno Me sorprendió a mi Porque me lo tope Hijo Si porque Plaza Sésamo No es de Nickelodeon Si No Bueno no sé Creo que es de NBC O algo así No creo que si es de Nickelodeon Si es de Nickelodeon Ah bueno no sé La neta no sé Me pareció haber visto a Abelardo Alguna vez en los que he hecho esa vuelta A mi me vale ver Abelardo El Abelardo Mexa O el Abelardo Gringo No creo que Creo que no es ni de Cartoon Nego Ni de Nickelodeon wey Por eso es de NBC pues Si Andale Ok ok Si pero como que Arnold lo compró Nickelodeon Y ya se lo quedaron Pues claro 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 Por su pollo Como pinche Parinos mágicos Que todo el mundo Lo compró en su momento Ah bueno Nickelodeon ya Ya investigué Nickelodeon son los dueños De los parinos mágicos Si pero también lo pasaron En Yetix Si pero ya después vendieron Como los derechos Si 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 Pero supuesto Ahí quedó Yo ya son todos los datos Que traigo Pues ahí quedó El dato freaky Ya nomás falta Mandar unos saludos A los que Nos mandaron Los super gracias Ya O sea que tiraron Unas donaciones Ahí para nosotros Entonces aquí lo voy a leer Wey Hay uno que se llama J Takudesho Como japonés Se puso el nombre A ver J Takudesho Nos mandó dos dólares Y dice Lo malo que no puedo ir a México A conocer al vegeta norteño Y al don del ciber Dice gracias por el friquitón El don del ciber Si es que le pusimos Que el friquitón El otakurón pues Y ya nos puso ahí Bueno lástima no puedo ir a México Me gustaría Pero pues no puedo El don del ciber No sé de dónde es Pero De dónde seas carnal Muchas gracias Dos dólares wey J Takudesho Un saludo wey Muchas gracias Muchas gracias Y el segundo super gracias Es de Emero Como siempre Emero rifándose wey Nos manda 25 pesos bolivianos Ya Y nos dice Capitulazo Mucha bilis Producen todos los personajes Que mencionan A mí me caga Me caen gordas las Kardashians Me saben las tres serial Y al caso de serie va Pero las Kardashians Que gordas A Kanye West También le caen gordas Las Kardashians Y los judíos Ya Ya Pero Emero Nos mandó 25 ahí Muchas gracias Emero Un saludo Véjate el otro día Me acordé de Emero Porque en mi chamba Tuve que llamar a Bolivia Ah Llamé a Puno Puno Bolivia Puno Si está cerca del lago Titicaca Ah ok Y Y me Y así como que wey Emero Emero por ahí vive Porque según yo Bolivia es como tres calles No es cierto No es cierto Un saludo a Bolivia Un saludo a Polivia Ok Ahí quedó Entonces ahora si wey Muchas gracias Por vernos hasta este punto Y por escucharnos en Spotify Yo soy Juan Gutiérrez Gracias Jesús Torres Nos vemos en un próximo episodio De Freaky Townes Adiós Ya Adiós 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 Adiós